Estás a punto de escuchar la Mesa Redonda, presentación del primer podcast original de Amazon Music España, Señoras con Visón. Esta actividad se celebró dentro de la segunda edición de Podwoman, el evento de podcasting en español dedicado a las mujeres, organizado por Ecosmedia. Podwoman 2022 ha sido posible gracias al patrocinio de Amazon Music. Gracias por escucharnos. Gracias por ver el video. Pues seguimos de vuelta en una actividad que tenía muchísimas ganas de hacer porque vamos a tener la suerte de presentar hoy aquí dentro de Podwoman, acogemos la presentación del que es el primer podcast original de Amazon Music en España, así que creo que es un motivo de celebración y sobre todo agradecer a Amazon Music que nos haya escogido para celebrar esto, para presentar su primer podcast original y además un podcast original protagonizado por mujeres de lo cual estoy también muy feliz que hayan apostado por un podcast con cuatro señoras divinas que ahora mismo conoceremos. Pero antes de empezar quiero contaros que si vosotros tenéis un podcast y todavía no lo habéis puesto disponible en Amazon Music que lo podéis hacer ya para que esté disponible en la app de Amazon para que se pueda escuchar llamando a Alexa con todos los dispositivos eco, facilitar que tus oyentes te puedan escuchar desde todos los sitios, es muy sencillo, tenéis que entrar en la web podcasters.amazon.com, ahí metéis el feed de vuestro podcast, metéis esta matrícula del podcast y ya os pedirá simplemente una ID de Amazon que podéis usar la que tengáis para las compras en Amazon o si tenéis Amazon Prime Video o si no podéis crear una, con esta ID de Amazon que es como vuestro usuario, entráis en podcasters.amazon.com, dais de alta vuestro feed y ya estará disponible en Amazon Music para que todo el mundo pueda escuchar desde Amazon Music y desde los dispositivos eco llamando a Alexa vuestro podcast, que eso está muy guay, ¿no? Es decir, Alexa, ponme el podcast fansficción, por ejemplo, eso está fantástico. Así que nada, os animamos a que los deis de alta ya, os recuerdo la URL, podcasters.amazon.com y de nuevo agradecer a Amazon Music el apoyo a Podwoman este año y que nos haya brindado la oportunidad de que su primer podcast original se presente aquí, que nos hace mucha ilusión y nos hace más ilusión todavía contar con sus cuatro protagonistas para charlar y que nos cuenten cómo ha sido esta aventura. Tenemos a nuestras señoras que ya se van conectando, Celia Pastor, Esti Gabilondo, Nata Moreno y Bárbara Guenaga. Hola a todas. Hola. Muchas gracias por estar aquí para compartir este ratito para charlar de vuestro podcast que está a puntito de salir, que sale el 11 de marzo y antes de empezar a charlar voy a presentaros, por si la gente nos conoce con estas maravillosas vídeos que me habéis pasado que me parecen fantásticas porque definen muy bien lo que además se van a encontrar en el podcast. Bárbara Guenaga que empezó como actriz cuando tenía tres añitos nada más, ha participado en decenas de pelis y series de televisión y todo eso bien hasta que decidió convertirse en madre abnegada y ahora está haciendo pues encaje de bolillos para conseguir estar a la altura en todas las facetas de su vida. Bárbara tiene el don de decir las verdades más oscuras convirtiéndolas en algodón de azúcar. Bienvenida Bárbara. Bueno, muchísimas gracias. Estamos muy contentas, la verdad, de estar contigo, María, con vosotros. Gracias. Nata Moreno, después de varios años trabajando como actriz, se lanzó a dirigir su primer documental como quien se tira de cabeza a la piscina sin mirar si está llena o no y por suerte le fue bastante bien con el documental Ara Marique en una vida entre las cuertas que ganó el Goya en 2020, si no me equivoco, Nata. Y el Forkea mejor documental, enhorabuena. Y bueno, así es ella, valiente, deslenguada y con una visión de las cosas profundamente genuina. Nata tiene dos ovarios como dos camiones. Bienvenida, Nata. Bueno, como todas, todas tenemos aquí unos ovarios que hay que empezar a defender, ¿no? Y de los que se habla en el podcast, además de otras partes de vuestra naturaleza. Todo el rato. Celia, Celia Pastor, bienvenida. Gracias. Celia trabajó como actriz tanto en Madrid como en Barcelona hasta que también la maternidad le empezó a poner palos en la rueda a su carrera y buscando un plan B montó un bar, se abrió paso en la producción de varios programas de televisión. Y ella es luminosa, pizpireta y muy pragmática. Celia siempre tiene cinco soluciones para cada problema. Celia, te quiero en mi equipo entonces, ¿eh? Ay, sí, gracias. Yo, el por si acaso, es el lema de mi vida, así que sí. Hay que tener cinco, cinco por si acaso siempre. Fantástico. Y es tía Abilondo que además estás haciendo un esfuerzo porque creo que te estás conectando desde Sri Lanka, ¿no? No sé ni qué hora estarás. Sí, señora. Cuatro horas y media, más que vosotros, que me he equivocado esta mañana, y me he puesto el despertador seis y media de aquí porque en vez de fumar he restado. Ay, madre mía, qué follón. En cualquier caso, quiero pedir disculpas porque igual la calidad, la luz y todo no es la recomendable, pero no tengo muchas... Bueno, de momento te estamos viendo bien, a ver si la conexión no nos juega malas pasadas. Pues este Abilondo, después de años trabajando como actriz, fue la primera mujer de negro que apareció en el famosísimo programa Caiga quien caiga. También con la maternidad dio un cambio, se pasó al otro lado de la cámara, ahora es guionista de ficción y programas de televisión y radio, está recién divorciada, ha visto un mundo abierto a sus pies y no es amiga de los eufemismos, su nuevo lema es que de algo hay que morirse, ¿no? Eso es. No tengo mucho más que añadir. Pues chicas, ahora que las asistentes os están conociendo un poco, yo quiero que conozcan un poquito más de vuestro podcast, de este Señoras con Bison, que es el primer podcast original de Amazon Music y yo creo que la mejor manera es que veamos un tráiler que es un poquito un adelanto de lo que van a poder escuchar a partir del 11 de marzo. Venga. A ver, señoras, ¿qué tenemos que contar en esta promo? Que tenemos un chat desde hace 15 años. 13 años y 6 meses. Y que hemos vivido lo más grande, ¿no? Ay, un momento, mis amores. Vale, entonces, citas, quedadas, sexo, premios, partos, estrías... Ok, hago lista. Y tenemos que contar que llegamos tarde al feminismo y que a ver quién nos devuelve todos estos años de pringadas, ¿eh? Porque esto hay que ponerlo, por supuesto. Entonces, ¿qué vamos mañana? No, yo mañana no puedo. Yo mañana tengo los porqué. Ah. Perdón. Yo mañana... Marta, dale nube. Yo mañana tengo cuatro reuniones, todas a la misma hora y tengo que entregar un guión, me cago en la... Javi, amor, ya vuelvo para casa, saca el pollo del congelador, por favor. Vale, mis amores, ya estoy, ya estoy. Mis amores. Bueno, pues esto es Señoras con Visón, no esperéis mucho más en lo que hay. Un podcast original de Amazon Music producido por el Terrat. Qué bien lo has hecho. ¿Verdad? Qué bien lo has hecho. Muy bien. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Se te ha olvidado usar una cosita. Que es el primer original de Amazon en España. No, las primeras. Las primeras. Por fin. No, 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 pero lo ha hecho súper bien, ¿eh? Pero hay que hacerlo otra vez porque es importante. Oye, cuando no rompéis mucho que estos visiones se prenden fuego. ¿Otra vez? De verdad, yo me tengo que ir, ¿eh? Venga, va. Qué bueno. Oye, estáis divinas, ¿eh? Con los visones, me encanta. Yo creo que la primera pregunta es imprescindible. El título Señoras con Visón me gusta muchísimo. ¿Habéis chivado qué es? El grupo de WhatsApp que tenéis porque vosotras se nota en el podcast y se nota aquí que sois amigas de hace un montón de tiempo. O sea, el podcast viene en el nombre de WhatsApp, pero el nombre de WhatsApp, ¿de dónde viene? Celia, cuéntanos. Pues viene de una noche. Nosotras al final siempre acabamos yendo al baño por H o por B. No sé por qué. Y nos encanta hacernos fotos en los baños de los sitios a donde vamos, ¿no? Y esa noche nos empezamos a hacer fotos y de repente no sé quién saltó y dijo es que somos unas señoras ya mayores. Porque siempre nos ponemos así con nuestras poses de señora mayora. Y de ahí surgió el Señoras con Visón, ¿no, chicas? Sí. Sí, es un poco eso. Esa cara y el año, mire, yo ese momento no me acordaba, pero siempre, María, nos vas a entender eso, lo de lo que hace. El gesto, Rebequín, tampoco también. Y el gesto es que somos como unas señoras ya con Visón, ¿no? Y ahí nos dimos cuenta que efectivamente éramos ya como señoras con Visón, que ninguna tenemos Visón real, que también creo que se nota en el podcast, pero es un poco la idea. Sí, un poco esa cosa como de esas señoras que salen la noche de Santágueda y se ponen en el visoncito así como de ¡Woo! ¡Fiesta tonight! Pues es un poco lo que reivindicamos, porque a nosotros ya se nos han acabado un poco las fiestas. Bueno, oye, pero en el podcast os montáis una fiesta. Habla por ti, habla por ti. Lo que sí es muy bien. Sí, nuestro podcast es una fiesta y es verdad, Esti, hablo por mí porque Esti está de parte continua. Yo voy por libres, que como ellas están casadas y tienen otro, yo ya llevo otro tipo de vida y entonces he vuelto a la juventud. En la representación de la divorciada también en el podcast, importante, ¿no? Oye, me gustaría saber si, bueno, ahora estamos encontrando que por suerte hay un montón de podcast con mujeres conversando con un tono de humor, que es algo que por desgracia no era lo habitual. ¿Vosotras habíais estado escuchando podcast o cómo os da por hacer el vuestro? Por ejemplo, Nata, cuéntanos. Pues mira, yo la verdad que sí que escucho podcast. Y hay algunos que me encantan y que me río muchísimo. Me gustan mucho los que ponen el foco en el humor porque al final la vida ya tiene sus dramas, ¿no? Entonces, bueno, la que más viene de trabajar en radio es Esti y nos dijo, chicas, ¿qué os parece? Pero si es que tenemos un WhatsApp escrito hace 15 años, nos hemos reído tanto, hay tantos asuntos, porque es verdad, hemos pasado por todo, desde ser colegas solteras, novios amantes, ostras, me he preñado, hola, y ahora qué hacemos, la siguiente. Que dijimos, hay mucho material, hay muchos temas que hemos atravesado a lo largo de muchos años y que mola contarlos y un poco nació así. ¿Y cuál era la motivación? O sea, era simplemente vamos a explorar otra manera de recopilar todos estos temas. Esti, que parece que instigaste un poco el asunto. Sí, 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 la movida es eso. A mí, yo soy súper consumidora de podcast, me gusta muchísimo, trabajo en la radio también hace tiempo y entonces lo vi súper claro y me pareció que teníamos también una perspectiva un poco diferente, porque es verdad, por lo menos en casi todos los podcast que consumo, yo escucho muchísimo podcast de mujeres también, son chicas muy jóvenes que me flipan porque me permiten estar en contacto con lo que está pasando en el mundo y a mí me gusta mucho saber cómo están cambiando las cosas, me parece fundamental. Pero me parece que nuestra perspectiva también era muy interesante, porque claro, nosotras tenemos la sensación de que hemos llegado tarde a un montón de cosas. El mundo ha cambiado muy deprisa y de repente nos ha pasado que, por ejemplo, el feminismo se ha extendido y ahora está muy aceptado y muy en el día a día de todo el mundo, pero nosotras de repente ya teníamos el chiringuito montado. O sea, teníamos cada una, dos hijas, tres hijas y digo, coño, me han engañado. O sea, todo este tiempo está haciendo la pringada y ahora ¿qué hago? ¿Rompo el chiringuito y construyo otro? No, sensación de que las cosas buenas están llegando y llegamos tarde. Y contar desde este sitio cómo vemos el mundo, tal y como están cambiando las cosas. Y nos pareció que era muy interesante esa perspectiva. Y yo por lo menos no he encontrado en ningún otro podcast que hablara de esas cosas desde este sitio. Tienes razón que el tema de las mujeres ya en según queda ya empiezan a tener menos espacios. Y es verdad que en el podcast es un medio que, por suerte, da mucha más cabida que otros medios tradicionales. Pero bueno, todavía estamos ahí construyendo y faltaba. Y ahí Señoras con Bison ha llegado a cubrir ese espacio, lo cual es fantástico. Tengo que decir que yo he podido escuchar dos episodios. El primero habláis mucho de todo esto de llegar tarde y es fantástico. O sea, de verdad que os doy la enhorabuena. Me gustaría también ver un poco, Bárbara te pregunta a ti, ¿qué diferencia veis? Porque claro, tiene que ser difícil grabar. Vosotras que os conocéis tantísimo, estar como en el chip de estoy grabando un podcast. No es una charla en una cafetería. Tiene que tener ese punto y lo tiene el podcast súper ligero, muy natural y esa química que tenéis. Pero que no se vaya muy de madre. O sea, ¿qué diferencia hay de cuando grabáis a cuando estáis tomándoos un café o una cerveza? ¿O no hay mucha diferencia? La idea es que realmente parezca que no hay diferencia. Es verdad que desde el principio hemos tenido como una base era no poner filtros. Y de hecho, sin querer, nos íbamos poniendo muchas veces filtros. Y tengo que decir, esta era una de las que intentaba todo el rato quitar. Porque eso era lo que realmente queríamos, que no hubiera filtros. Pero bueno, es verdad que nos conocemos mucho. Eso ha ayudado mucho porque hablamos mucho entre nosotras. Si una se pasa de vueltas, lo decimos en abierto. Si una pisa demasiado, también lo decimos. O sea, es verdad que esto es muy bueno para nosotras. Y bueno, nos hemos tenido también que ir organizando un poquito. Hemos hablado mucho, hemos ensayado mucho. Hemos hablado mucho de los temas y sobre todo hemos hecho pruebas. Y de esas pruebas que también gracias al Terra que ha estado muy encima, a mí en concreto, ¿no? Y nos ha ayudado también desde el punto de vista del oyente, qué es lo que podíamos, bueno, pues mejorar. Porque de repente con una cerveza nos pisamos demasiado todo el rato y no importa. Pero imagínate eso, ¿no? Cuatro personas súper pasionales, cuatro mujeres pasionales que nos conocemos. Que estamos muy de acuerdo en muchas cosas, pero en otras no, que es lo bonito también, ¿no? Entonces, bueno, hemos tenido que ir como acomodando. Pero lo bueno es que nos conocemos tanto que ha sido verdaderamente mucho más fácil, yo creo, que lo que en un momento podíamos imaginar, ¿no? Bueno, yo creo que ahí vuestro bagaje como actrices os habrá ayudado mucho. Y lo que dices, eso es lo difícil, que sea natural, pero que no nos vale siempre en un podcast la vida misma. Porque, como dices, nos pisaríamos y no pasa eso en el podcast. O sea, fluye todo, pero no os pisáis, entiende en cualquier momento quién está hablando, todas tenéis espacio y eso no es tan fácil de conseguir. Claro, ¿no? Y luego también había... Ay, perdón. Eso no pasa en el podcast, ¿vale? Eso en el podcast no pasa. No, que va con retardo, Esi. Entonces, esto está pasando por eso, porque está el nervio y blanca la tía. No, lo que quiero decir, no, es verdad, lo de las mierdas, a veces decíamos, pues, no podemos solo hablar de nuestras mierdas, ¿no? Que es lo que pasa también con cuatro chicas, que mierdas igual no interesan a nadie. Tiene que haber un trasfondo y tienen que... Esas mierdas tienen que ser interesantes. Mierdas interesantes. Y esa era también otra de las cosas que yo creo que cambia de estar con cerveza, ¿no? O estar de repente en un estudio pensando también qué le iba a interesar. Y yo muchas veces pienso y creo que todas estamos en... Ojalá yo cuando tuviera... Hubiera tenido 20 años, 20 y pocos años, hubiera tenido un podcast así para escuchar, ¿no? Y para... Y no sé. Creo que eso es nuestro... Tenemos mucho... Muy presente. Estoy. ¿Puedo? Nada, dale. Es que luego no se nos puede olvidar, chicas, que está muy guay contarlo, porque claro, un podcast se escucha, no se ve. Pero hemos inventado toda una movida de señales para darnos paso a escuchar... ¿Qué? Dale, mata. Ah, vale. Hemos inventado, María, si lo vieras, te reirías mucho, porque estamos en el estudio y hay como toda una cosa de... Jugáis a la mímica ya prácticamente. No, no, hemos creado una cartulina con cortalad, te estás poniendo brasas, no me dejas hablar, voy a asesinarte a la salida... Oye, pues eso, ese código puede ser muy útil, montamos un PDF en Podwoman y lo pasamos, que es que eso, ese código puede valer oro para los conversacionales, yo eso lo veo fenomenal. Oye, luego hay incluso papeles, ¿eh? De tipo, para o calla o más divertido, o sea, de repente escribimos y hay toda una... Sí, sí, nos entendemos en mil idiomas. De repente nos convertimos en robots porque nos han dicho, no deis golpes en la mesa, entonces, venga, estamos así. Pues yo de verdad creo que el valor que tiene señores con visión es eso, que parece todo muy natural, pero yo que tengo el oído muy fino digo, uh, esto se lo han trabajado, pero bien. Estabas diciendo, Bárbara, que a veces ibais como cortadas y yo, los que he escuchado, me parece que habláis de cosas muy íntimas, con mucha verdad. O sea, hablabais de que ya estáis un poco pasadas de vueltas de la vergüenza, ¿no? También comentáis, ¿no? En el podcast. Celia, tú has estado pensando, bueno, aquí echamos el resto y luego has pensado, hay la que he liado cuando se estrene esto el día 11 del viernes que viene. O no, o ya estáis tranquilas. No, no, no. O sea, yo llevo ya tres días diciendo, ay, madre mía, ay, madre mía. O sea, yo ya llevaba como 15 días, ya estrenamos, estrenamos el 11 y yo a partir de ayer ya estoy diciendo, bueno, el 11 se estrena, lo puedes escuchar, si no te gusta, a mí no me lo digas, ¿sabes? O sea, yo ya estoy en plan, ay, 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 ay. O, ¿dije esto? ¿Cómo lo dije? ¿Se entenderá? Dije alguna cosa mal porque yo suelo inventarme palabras de repente. Entonces, digo, ay, madre mía, esto como lo he dicho, como lo he formulado, se entenderá, tal, pero bueno, no pasa nada, ya está. Ella está nerviosa, María, ella está un poquito nerviosa. Sí, justo le iba a preguntar a la que está nerviosa, ¿no? Señora nerviosa. ¿Es la señora nerviosa de las cuatro o ella? Sí, sí. ¿Y vosotras estáis nerviosas? Yo no, yo te voy a decir que creo que hay algo que también es sello de nuestro podcast que, bueno, puede que sea la edad, pero hemos atravesado muchas situaciones y eso te legitima con tu verdad, no digo con otra, no somos científicas, probablemente no vamos a aportar nada desde un lugar. Además, habláis siempre desde el punto de vista personal, eso es muy claro, de nuestra experiencia, o sea, en ese sentido es muy transparente y muy honesto el podcast. Sí, bueno, es lo que tenemos, o sea, no intentamos acertar, lo que tenemos es lo que hemos vivido y eso yo creo que ninguna nos arrepentimos de nada, de lo que hayamos vivido y creemos que no hay nada que esconder. Así que pa'lante con todo porque hay mucha gente al otro lado que también le ha pasado lo mismo. Claro. Esti, te hemos recuperado, ¿nos escuchas bien? Sí, perdonadme, por favor, lo mismo se vuelve a cortar, es que lo siento muchísimo. No te preocupes, vamos a aprovechar que te tenemos aquí y estabas comentando antes precisamente que, bueno, que no encontramos podcast, que las chicas que están haciendo podcast muchas veces son más jóvenes en el tema conversacional, desinhibido, ¿tú crees que, os gustaría que os escucharan chicas jóvenes, adolescentes, vuestras hijas, creéis que tenéis algo que enseñarles? Definitivamente sí, sí, o sea, definitivamente sí, no sé, mi duda es si les interesará porque igual piensan que somos cuatro carcas, pero yo tengo clarísimo que ojalá, hace diez años, alguien me hubiera dicho, nena, escucha, te estás equivocando, esto, 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 lo estás haciendo mal, esto lo estás haciendo guay, esto, porque es que al final ser señora lo que tiene es la experiencia y nosotras es que estamos graduadas en esto, porque nos hemos comido muchos marrones, es verdad, es que nos los hemos comido muy fuertes, María, entonces a mí sí me gustaría que cuando empiezas en tus 25, en tus 30, me hubiera gustado que alguien me hubiera agarrado por los pelos y me dijera, escucha, escúchame, te voy a contar un par de cosas y creo que es interesante, también hay un punto que en algunos momentos sonamos quizá un poquito carca, yo soy consciente y me gusta también, porque yo soy consciente de que tengo un punto carca, pero tengo una curiosidad inmensa por lo que está pasando y me parece que esa combinación a mí me parece muy interesante, es mi opinión, claro. Lo que dices de carca o estos términos también es verdad que son cosas que muchas veces se nos dice más a las mujeres que a otros, hay estas señoras que están aquí despotricando, el punto que histéricas, que quejicas, o sea, parece que nunca estamos en el tono adecuado, incluso con el humor, pues si hablas con cierta desinhibición, eso es, es no sé cuánto, todas esas etiquetas, si este podcast fuera protagonizado por hombres, yo creo que no estarían, entonces yo creo que es muy importante y no sé si lo habéis reflexionado, que con esto estáis rompiendo también moldes, porque habláis de una manera que por desgracia no es tan habitual. Bárbara. ¿Sabes qué pasa, María? Que hay una cosa que es verdad, que ya tenemos una edad que nos tenemos mucho a nosotras y a la gente que de verdad queremos. Es un poco la sensación que hemos llegado a un sitio, siendo jóvenes todavía, que también nos escucharán las mujeres de 60 años. Y guapísimas, y guapísimas, y guapísimas, pero es verdad que hemos llegado a un punto que ya tenemos mucha seguridad en nosotras mismas, la verdad, en muchas cosas, entonces no nos importa que alguien diga no sé qué o no sé cuánto, es que realmente no nos importa nada, pero nada de nada. Es lo que decía un poco Esti, o sea, lo que realmente nos interesa es que si a alguna mujer le podemos ayudar o se puede sentir identificar y darle una vuelta de tuerca a las cosas que nosotras ya hemos vivido y hemos pasado y hemos llegado hasta aquí, pues fenomenal. Pero el resto, realmente, es que muchas veces vamos a hablar del posparto, por ejemplo, de la vagina, de las cosas que nos pasan físicas también, que son cosas que, bueno, yo hace tres años lo pienso de estar hablando de eso hoy, y yo hace tres años solamente, me hubiera costado un montón, pero no sé por qué hemos llegado a este punto y no nos cuesta, pero no nos cuesta nada, pero nada de nada. Entonces, no sé, no nos importa, está bien, seguramente habrá algunos, más que algunas, seguramente algunos que les chirriela, pero es que no sé cómo decirte, María, estamos encantadas de que sea así. De hecho, tenéis el eslogan un poco de Señoras con Visones, el podcast que no querrás que tu marido escuche, o sí. Entonces, no sé si ellos lo han escuchado, Celia, en casa, o se lo van a encontrar el viernes 11 de marzo. Yo sí que querría que lo escucharan, ¿eh? Que tienen todo el mundo mucho que aprender. Sí, han escuchado algo, han escuchado algo y la verdad es que le encanta, le encanta. Y dice, Joli, por fin, chica, de verdad, lo que vosotras habláis, lo que vosotras os desahogáis, que salga, porque se tiene que hablar y se tiene que saber y la gente tiene que empezar a escuchar las cosas como son. Y nosotras hablamos, intentamos hablar en el podcast con las cosas que nos han pasado, que nos pasan, que nos pasarán tal y como son, ya está, sin tapujos. Tiene algo de catártico, ¿no? Ay, perdona, perdona, María, que yo creo que coincidimos todas, que es lo que un poco decía, pero la gente que nos rodea, todo, nosotras, familia, parejas, están en lo mismo, obviamente, si no, no podríamos estar con esta, ¿no? Pero sí, sí, es verdad, están todos de acuerdo y están encantados. Es que si no, no estarían con nosotras. Y si no, tengo la sensación de que nos daría igual un poco, ¿no? Que no estuvieran con nosotros. Bueno, yo creo que no estaríamos con esas personas, Renata, que hemos quitado bien de gente alrededor, ¿eh? Hemos hecho así en la vida y hemos llegado a un sitio que están los que tienen que estar. Que hay un punto también... Se te oye. Se te oye, perfecta. Que hay un punto que no hemos comentado, no sé si me escucháis, perdona. Sí, sí, sí. Sí, hay un punto también que es bastante importante, que no solamente como de... No es que no quieres que lo escuche tu marido porque vamos a poner verdes a los maridos, es que no va por ahí. Hay un punto muy fuerte de autocrítica, ¿sabes? De esto lo hemos hecho mal, esto qué cagada, esto, fíjate, mucho de poner el eje en nuestros propios errores. Entonces, esto creo que es importante. O sea, el podcast no va de poner a parir a todo el mundo, de ponernos a parir a nosotras y a nuestros propios errores que hemos tenido, o sea, muchísimos. Y esto es un poco el motor también del podcast. Bueno, ponernos a parir con humor, quiero decir, que tampoco... O sea, lo último que a mí me gustaría es que esto pareciera que es un adoctrinamiento para nada. O sea, a mí no me gustaría que nadie, al escuchar esto, pensara, ¡guau! Me están diciendo lo que tengo que hacer. No, yo te estoy contando mis cagadas y ahora usted verá, señora. ¿Sabes? Es un poco más... Desde ahí. Por lo menos esa es la intención. No, no, al revés. Además, hay un punto, yo creo, que es como... Está algo muy de moda, o lo hemos hecho todas, y yo desde luego la primera. Yo soy la más ecologista, yo soy la más feminista, yo soy la más moderna, y de repente llegas, lo piensas de verdad, de verdad, y dices, bueno, yo me gustaría ser la más feminista, no lo soy. Me gustaría ser la más ecologista, tampoco lo soy. Es verdad, es un poco entrar de verdad en eso y hacerse un poco autocrítica en todo, ¿no? No, no va en contra de los hombres, al revés, al revés. Es verdad, está muy bien que lo diga, al revés. ¿Pensáis que sea...? Bueno, un poco también. Un poco, ¿eh? ¡Calla, calla! Para que lo escuchen, luego ya... Oye, ¿pensáis que esto es posible en formato podcast y sería más difícil en otros formatos? Yo creo que no. Yo creo que es chulísimo en formato podcast porque son cuatro voces, y lo que decíamos antes, hay que tener la capacidad de manejarlas, de no pisarnos, de respetar la información, de sumarnos las unas a las otras. Pero creo que en otros formatos podría ser bien divertido también. O sea, yo no dejo de soñar con que un día nos sentemos las cuatro en un escenario y contemos todas estas barbaries también. A día de hoy, me parece que el podcast es un formato fantástico para llegar lejos. Es una ventana muy amplia, grande, que puede llegar todo el mundo, de todas las edades, económico. O sea, me parece que es un formato muy de este siglo y que subirnos a él es fabuloso. Yo creo que, o sea, estoy de acuerdo en lo que dices y también el tema del espacio y el tiempo, ¿no? Que a lo mejor medios más tradicionales den tanto tiempo a estos temas. O sea, yo lo escucho en la radio tradicional que se hable de masturbación femenina o de la vagina o de temas que habláis vosotras o lo escucho muy poco o no le dedican ese tiempo o ese tono. Entonces, yo creo que eso también en el formato ha encajado muy bien. Sí. Sí, es verdad. Y ahí tengo que decir un inciso, pero es verdad que desde que empezamos ni Amazon, ni el Terrat, nadie ha entrado absolutamente en ningún momento, en ningún tema, ni en nada. Y mira que hemos pedido. Oye, por favor, el Terrat, decidnos si hay algo. No vamos a entrar en lo que vayáis a hablar. O sea, libertad absoluta no. Lo siguiente, y eso es verdad que es de agradecer. Y ese tiempo, ¿no? Todo ese tiempo sin ninguna censura de ningún tipo. Es una pasada. Es verdad que esto pasa. Esto para nosotras era súper importante. ¿Cómo escogisteis los temas? Era muy importante que pudiéramos contar las cosas de nuestra... Estoy interrumpiendo todo el rato porque voy con retardo. Tranquila, tranquila. Es el retardo este. No, te pregunto a ti que para nosotras era muy importante. Pues hablando mucho de las cosas que nos generaban inquietud y curiosidad y entonces hicimos una lista de 8.000 y de ahí sacamos los que más nos parecían que podían dar juego o que nos movían más las tripas. Y puntualizo que creo que también es importante decir que escogimos temas que consideramos que habitualmente no se hablan. No se les da espacio. ¿Quién te da espacio para hablar durante media hora sobre masturbación femenina o sobre no sé tipos de amantes? Nos parecía que era chulo y que también en este sentido hay algo reivindicativo de creemos como señoras que somos que esto debe existir. Se debe dar espacio a este tipo de temas. ¿Cuál es vuestro episodio favorito o el tema que más habéis disfrutado tratando en el podcast? Celia, por ejemplo. Ostras, con el de llegamos tarde nos lo hemos pasado muy bien. Muy bien. Y con el de en qué momento nos hemos dado cuenta que nos habíamos convertido en señoras también. Es que realmente con todos, ¿eh? Con todos. Hay otro que es el postureo también. Yo me quedo con el del empotrador. El empotrador. Oye, con ese título por lo que sea llama la atención, ¿eh? Es que sabes qué pasa también, María? Que la realidad es que somos cuatro señoras con mucho trabajo y muchos hijos. Entre todas sumamos una jarta de hijos. Somos muy amigas de hace muchos años. Eso es importantísimo. Pero no nos veíamos nunca. Todos los días hablábamos de wow, me ha pasado esta movida. Pero no era posible juntarnos físicamente. Entonces, para nosotras hacer este podcast es como que nos toque la lotería. Nos estamos viendo una vez a la semana y hablamos todos los días para trabajar los temas. Así que nos sentimos súper afortunadas y creo que eso se transmite al final. Tenemos una alegría inmensa de juntarnos las cuatro a charlar de nuestras movidas. Sí, se nota. Se nota que estáis disfrutando que es un proyecto que nace de una movista de ilusión. ¿Qué trae? ¿Qué trae? Dínoslo. Esto lo que trae además lo que estaba contando Nata que también es muy importante en el sentido de que expresa muy bien lo que somos. Es decir, nuestras reuniones son un caos porque está Bárbara con un niño colgando el brazo mientras está haciendo un huevo frito. Nada está con el no sé cuánto que está que el otro niño que no sé qué. De repente ella se pira vuelve a los diez minutos. Es como esto es un poco nuestra forma de trabajar es el caos pero hemos puesto mucho esfuerzo en tratar de ordenar este caos en el que nos relacionamos nosotras porque esto también representa es lo que tratábamos en la promo que habéis puesto al principio tratábamos de contar esto un poquito porque es así nuestra relación. O sea, es que es la una se pira la otra pero que te quedas de repente tú sola a la reunión aparece un niño ¡GOLO! Pero también hay un entendimiento y hay un respeto en esto que estamos y de repente uno se va o se silencia o de repente se está con cuatro niños encima y eso también es a base y bueno el respeto en esto y esa manera de trabajar también es que nos perdonamos mucho todo el rato a nosotras mismas y nos entendemos muy bien y yo creo que además es uno de los indicativos claros de este siglo cuántas mujeres comparten su teletrabajo con sus hijos yo de hecho estoy flipando que no ha aparecido por aquí nadie por atrás todavía es que María es nuestro habitual la risa es que nos hemos echado en el whatsapp cuando nos pedía es que lógicamente micro bueno audio bueno 5G y silencio decíamos Dios mío el perro el niño los macarrones haciéndose ahí están los señores por otro lado como debe ser yo los he echado directamente los he echado de casa muy bien muy bien oye voy a recordar a los asistentes que si quieren dejarnos comentarios o preguntas en el chat que al final tendremos unos minutitos que lo pueden hacer para hacer llegar a nuestras señoras ay mira ya hemos tenido gatito y ahora perrito todo mi perro porque nos ha molido a la de es pet friendly quería comentar también un tema formal que ha sido una sorpresa muy agradable al escuchar señoras con Vision es que aunque la conversación es muy fluida tenemos algunos momentos de interludio musical con una música original de Ara Malikian que nada por lo que sea tenía el teléfono oye que suerte que bonito que bien queda te voy a decir una cosa después de de tantos años ayudándole a él también con su carrera como no nos hubiera hecho la banda sonora te digo duerme en el patio pero es que además el tipo está encantado está encantado ha hecho una música así como de tías que van en un carruaje así como fingaro que nos representa un montón y nos parece chulísimo y estamos muy agradecidas queda fantástico y esa es una de las guinditas que le da un punto muy especial al podcast y otras son esos esos maridos invitados que tenéis ¿no? como maridos honoríficos ¿no? que tenéis presentándose en cada episodio a una Celia cuéntanos un poquito yo he podido escuchar a dos ¿cómo funciona esto? los maridos honoríficos pues cada semana le hemos pedido a un marido honorífico que nos presente el podcast así a modo un poquito divertido que diga señoras con visón que nos presente un podcast que está producido por el Terrat y que nos presenten entonces nosotros pues agradecemos al marido y tenemos como a Kike Peinado tenemos a espérate que ahora se me van los nombres a Risto a Juan Rabonet a Juan Rabonet a Juan Rosic a Pérez a algún marido nuestro sorpresa ¿no? mejor ok o sea está guay decir algunos pero algunos no todos ya está misterio genial hemos hablado de que nos gustaría que las chicas jóvenes lo escucharan que tampoco les vendría mal a algunos maridos pero ¿para quién creéis que es este podcast? aparte de para vosotras porque yo creo que vosotras os lo habéis pasado muy bien os habéis montado la excusa fenomenal para juntaros ¿para quién creéis que es este podcast? Esti pues yo me parecería muy raro que a gente que está entrando a los 40 no le parezca interesantísimo porque me parece que son temas bastante universales y contados desde perspectivas peculiares o personales digamos y me parecería raro que no que no le interesara a este target pero si vuelvo a insistir que a mí lo que me gustaría es que gente más joven pero no porque yo tenga muchas ganas de que nos escuche gente más joven sino porque yo honestamente creo que cuando era más joven habría agradecido mucho que alguien me contara las cosas crudas como son esto es lo que yo lo que yo creo no sé si tenéis algo que añadir para todo el mundo para todo el mundo para todos para el padre para la madre para el niño para la abuela a mí me gustaría a mí me gustaría mucho chicas que de repente haya una señora en su casa o señor y diga joder por fin se ha dicho pues sí a mí también me pica el chichi por las mañanas ese día y estoy hasta las orejas ¿sabes? o sea como que creo que en ese sentido yo me sentiría muy feliz porque hemos tomado como decisión ponerle palabra a lo que está un poco encriptado en nuestra edad así que ojalá llegue y alguna mujer digo menos mal claro no solo lo vivo yo en silencio claro ¿qué creéis que tiene Celia de importante? porque al final es como sí estamos aquí de risas el podcast es súper divertido pero yo de verdad creo que tiene algo de transgresor y que estáis haciendo algo importante y que Amazon Music ha dado un golpe en la mesa al hacer que su primer podcast original sea algo como Señoras con Vision Celia ¿tú qué crees que tiene de importante esto? ¿qué pasitos estamos dando? Joli pues mostrar mostrarnos realmente lo que nos pasa y lo que somos de verdad o sea para mí este podcast también está siendo muy terapéutico o sea muy de abrirte muy de pensar en lo que te pasa en lo que te está pasando en lo que te ha pasado durante estos años los errores que has cometido y que y que se hable sobre todo que se hable y honestamente o sea que si que si el postureo por ejemplo cuando hablamos del postureo que hablábamos mucho del postureo en el posparto realmente o sea que que las las chicas que están embarazadas sepan que que no todo es de color de rosa sino que que hay muchos claros y muchos oscuros y que y que y que nos escuchen y que aprendan o no o que o que se sientan interesadas con esas situaciones que que posiblemente están pasando y que nadie les había contado o o que de repente dicen es que no sé qué me está pasando o sea quiero tirar a mi bebé por la ventana hola si esto es normal no pasa nada o sea todas hemos querido tirar a nuestros bebés por la ventana y y eso y decirlo y contarlo contar nuestras mierdas y en este sentido obviamente hay que rescatar la apuesta grande que ha hecho tanto el Terrat como Amazon porque a priori un primer podcast original generalmente se le da cuatro maromos y esto hay que saberlo y nos van a nosotras y eso eso para mí es revolucionario y y y y todas estamos todo el rato diciendo que queremos que cambien las cosas pero esto es un principio de que cambien las cosas que no hayan cogido a un a un científico a un comentador de fútbol a un presentador de la tele sino que hayan cogido a cuatro señoras gracias tíos gracias y que además y que además hayan dejado vía libre absolutamente absolutamente nunca nos han pedido ni siquiera los guiones es decir ellos lo que realmente querían bien el Terrat y bien Amazon es que se mostraran en crudo a cuatro mujeres diferentes y a mí me parece nos parece muy muy valiente estamos muy agradecidas y creo que la gente también lo va a agradecer lo tiene que agradecer porque no no es fácil es una apuesta muy gorda totalmente así que yo desde aquí dar las gracias además también agradecerles que hayan apostado también por nuestro evento porque presentéis el podcast hoy aquí en un evento dedicado al podcasting todo componentes mujeres bueno es que perdón me parece que brava para todas nosotras muy bien bueno antes de que terminemos creo que tenemos algunas preguntitas y algunos comentarios a ver que van apareciendo por aquí que nos están diciendo los y las asistentes Artemisa San nos dice ¿os gustaría hacer alguna colaboración con otras compañeras de podcast? Esti por ejemplo tú que dices que escuchas muchos podcast un crossover ahí ¿con qué te gustaría? me encantaría bueno yo escucho yo soy yo soy de mujeres yo soy muy padre que obviedad pero es que yo ya los he escuchado desde el principio estirando el chicle me gusta muchísimo pasa que ahora ya es como resulta como un poco una obviedad me gusta mucho unas chicas argentinas que tienen un podcast que se llama correo no deseado también me parto de risa con ellos bueno en árabe la subiría hasta el fin del mundo son como chicas jóvenes lo que yo escucho mucho podcast joven porque yo en el mundo soy súper joven y también invitaríamos a Laforte y su patio de vecinas que es fascinante o a Charuca que escucho yo que es una tía fantástica que habla de empoderamiento es que a mí me parece que claro que ojalá sería hermoso y luego hay una cosa de malas madres también por ejemplo también y hay chicas es que esto no lo hemos hablado perdón María que esto ya es una reunión casi dale dale que no lo se oye nadie no 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 por ejemplo ahora mismo estoy en un equipo rodando una cosa hay dos mujeres chicas que ya hablaremos que nadie las conoce que no son conocidas pero tienen una visión también es que hay gente que claro no todo el mundo tiene la posibilidad de hablar en un podcast ¿no? y que no que están como invisibilizadas totalmente y de repente te empiezan a hablar y te hablen un mundo o sea hay dos en concreto que luego os cuento pero vale maravilla pues nada ya tenéis ahí para ir mandando correos de colaboraciones estaba yo pensando también en Tonia Costa y Silvia Abril que es quizá son de las que son también más mayores con las del grupo pero casi que exceptuándolas a ellas todo el resto es verdad que vamos ya más a franja casi 20 añeras vale vamos a ver si tenemos algún comentario más mira Jessica Nogue nos dice ¿qué consejo clave de señora le darían a la generación que anda en los 20? o sea un tip para nuevas generaciones bueno ¿hacemos en orden? exacto venga en orden uno cada una uh que difícil yo lo primero que le diría es que escuche el podcast que hay como muchas cosas ¿no? en el podcast eso es lo que tiene que hacer que ahí están las respuestas pero una yo creo que ahora mismo si me echan para atrás y tengo 20 años me gustaría que me dijeran que haz lo que realmente tú crees que tienes que hacer y mírate a ti misma o sea cuídate a ti misma lo primero vale yo si si tuviera que darte un consejo te diría no te creas nada búscate a ti pásatelo bomba transgrede todo lo que te dé la gana porque al final vas a llegar a ser quien eres pero no hay ninguna estructura a la que responder búscate pásatelo bomba pásatelo bomba es como de vieja pero pero sí es mi consejo que somos viejas Natta estamos sonando ya yo diría yo también yo también diría sal mucho no te ates a nadie viaja viaja muchísimo mírate la vagina conócete a ti misma bien antes de de darte a los demás pero bien a ti misma y es ti me toca ya sí dale yo le diría no fijas los orgasmos nunca porque es que se aprende muy de mayor es que hay que empezar desde el principio no fijas ti lo que necesitas en el momento sin miedo y si no te lo sabe dar puerta busca otro otra otros otros esto sí me parece un sumario esto es casi un sumario de todo lo que hay de conocimiento y de sabiduría en señoras con visón Jessica muchas gracias por tu pregunta vamos a ver si tenemos alguna cosita más a ver Artemisa nos dice también si os veis haciendo un espectáculo en el Wissing Center sí un directo de señoras con visón ahí a tope ojalá nosotras nos vemos el problema es que nos vean los demás a ver si nos veis vosotros pues nada esto lo apuntamos para el estreno de la siguiente temporada oye estaría genial venga apuntado vale pues vamos con otra Iñaki nos dice ¿hay algún tema que se os haya quedado fuera porque no teníais tantos episodios? tenemos muchas muchas temporadas ahí guarda en el Whatsapp ¿no? bueno tenemos temporadas y temas sí ¿no? chicas es que además de cada tema de cada tema nos salen tres claro cuando empezamos a hablar de un tema decimos esto es otro tema aparte esto es otro tema aparte ahora no me acuerdo de ninguno porque no tengo el ordenador delante con la lista pero pero muchos ya lo siento y así pero no me acuerdo de ninguno en concreto bueno tenemos subcarpetas ¿sabes? de repente empezamos a hablar y decimos el orgasmo y empezamos a hablar y decimos claro pero es que tiene que no por ejemplo la vejez que me acuerdo que nos pasó la vejez claro es que tiene que ver con la percepción es importante la percepción entonces ya está otro tema la percepción ¿qué percibes de ti mismo? o sea claro bueno podríamos estar hablando cinco años la verdad bueno esto que Amazon Music tome nota que aquí hay más madera Artemisa nos pregunta también si creéis que lo que es el formato podcast ha ayudado a visibilizar un poco el tema de la salud mental que aparte por suerte se está hablando últimamente bastante en medios y en podcast que es lo que controlo se está hablando mucho muchísimo Celia nosotras hablamos un poco de la carga mental que tiene algo que ver es verdad que no queríamos lo hemos comentado y nos parece un terreno muy 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 importante muy delicado muy interesante y de lo que hay que hablar y nosotras hemos hablado la verdad lo que podemos pero creo creemos que hay mucha más gente también que puede aportar muchísimo más ahí pero la carga mental que es un poco lo que nos concierne sí de eso sí que hablamos bastante mucho Celia ¿ibas a apuntar algo? No, sí precisamente lo que decía Bárbara que en el capítulo en el que hablamos de carga mental sí que hablamos de esa necesidad de hablar y de expresar y bueno y todo eso viene bastante relacionado con lo que se está hablando ahora de la salud mental que hay que visibilizarla y que hay que normalizar pero en este sentido María todo el rato nos recordamos a nosotras mismas que aunque tenemos mucho que aportar es importante ser humilde con el hecho de que no somos científicas médicos de hecho bueno ahora hay cosas que están especializados es muy sutil es muy sutil obviamente que queremos visibilizarlo todo el rato pero desde el lugar donde podemos desde la experiencia claro no podemos dar soluciones no nosotras sí podemos decir que llevamos toda la vida con ayuda de psicólogos yo por lo menos hablo por mí claro desde ese punto podemos hablar de la importancia de lo interesante y de lo importante que nos parece pero es verdad que hay muchos temas que nos da bueno y está muy bien que lo hagáis así o sea eso también es honesto y valida el podcast de decir hasta aquí o esto pues lo estábamos hablando con Cristina Mitre en la actividad anterior de las entrevistas ella entrevista a gente de ciencia y se preocupa muy bien en traer a un experto que lo que diga sea algo con peso y con conocimiento de causa vamos con alguna preguntita más Tony Martínez nos dice invitada a vuestras madres señoras de Astracán sería perfecto como nombre a mí me chiflaría invitar a las madres y a las tías me parece que sería como una bomba porque te hemos de contar María que parece que no pero hablamos de ellas en uno de nuestros capítulos de cómo ahorraban las madres cómo hacían para ahorrar cómo ha cambiado los tiempos si quieres que no nuestras madres nuestras tías son referentes al final nos han hecho señoras también yo creo que aquí están saliendo un montón de ideas para la segunda temporada totalmente no sé si tenemos alguna preguntita más esta va a ser la última yo creo porque ya hemos pasado desde el tiempo así que Florángel Gómez Menentes nos dice yo soy mayor que ustedes y siento que llegué tarde a todas partes o quizá demasiado temprano ya las sigo a esas señoras con Bison así que fantástico que todos hagan esto recordamos a todo el mundo que el podcast señoras con Bison es el primer podcast original de Amazon Music que se estrena dentro de la plataforma Amazon próximo viernes 11 de marzo y que tendremos episodios semanales cada viernes que me parece planazo para empezar el fin de semana así que nada recomendar a todo el mundo que lo escuche si tenéis la suscripción en Amazon Music pues podéis escuchar el podcast junto con todo el catálogo de Amazon Music sin publicidad y lo podéis escuchar desde cualquier dispositivo bajando la app de Amazon Music o con Alexa por decirle Alexa ponme señoras con Bison que es una maravilla a partir de este viernes todas a pedirle a Alexa el podcast así que ha sido genial charlar con vosotras tengo que decir que me lo pasé muy bien escuchando los dos episodios que me adelantaron desde Amazon y el Terrat para poder preparar esta presentación disfruté un montón me lo puse uno detrás del otro y estoy deseando ya que estrenéis para poder seguiros porque de verdad que tenéis una química muy especial que da gusto escuchar hablar de todos estos temas de esa manera tan fresca y tan honesta así que nada os deseo lo mejor con vuestro estreno y daros las gracias por habernos acompañado a las cuatro hoy aquí no a ti María gracias y además el detalle fíjate que lo estábamos hablando antes lo primero gracias por darnos este espacio a ti a Amazon y a todos pero yo ya tengo gente de aquí a gata es muy buena hoja la que nos habéis dado gracias habéis conciliado nuestras realidades conciliando horario yo ya tengo aquí uno así como que ya quiero comer pues nada chicas muchísimas muchísimas gracias y recordar a todo el mundo el estreno este viernes 11 de marzo señoras con visión gracias a Amazon Music por este espacio y os deseo lo mejor con este estreno gracias gracias a todos gracias hasta luego chao chao chao